Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. En estos días hemos hablado de la violencia que acompañó estas campañas, las que sacaban esta noche. Recientemente, uno de los casos que tal vez marcó más la violencia, el caso del asesinato de la señora Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de Morrión en Guanajuato. Vimos las duras imágenes de cómo la mataron e informamos también anoche sobre la detención de una persona presuntamente implicada en este homicidio. Pues solo los familiares de este detenido identificado como Fernando aseguran que él estuvo a casi 20 kilómetros de distancia del lugar donde mataron a la candidata. ...de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Morrión, Alma Rosa Barragán, fue asesinada a balazos cuando realizaron un mitin la tarde de este martes. Con este video, la Fiscalía de Guanajuato anunciaba ayer la detención de Fernando N., el presunto asesino de la candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Morrión, Alma Barragán. Hoy, familiares del detenido se manifestaron afuera del Cerezo de Celaya, a donde fue llevado Fernando Martínez, para asegurar que él no tuvo nada que ver con el asesinato de la candidata. Estaba yo, mi hija, él, su hermana y su hermana. Estábamos tranquilos. Ellos llegaron, su hermana iba saliendo pues en una moto a comprar de comer y le hicieron que se devolviera. Y desde, en cuanto se metió, Fernando Martínez le dijo que saliera y no debía ni temía nada. Entraron a la fuerza. ¿Fuera les presentaron a una orden? No, ninguna, nada, solo entraron como si nada. Y se lo llevaron. Ellos estaban en su comunidad, en su casa, en Loma de San Puebla. Ellos estaban allí con sus amigos, con nosotros. Ellos estaban ahí, tranquilos. Cuando sucedió. Tenemos videos, tenemos videos. Ese día, normalmente en la hora que dieron la muerte de la candidata, ese día, esa hora estaba con nosotros y tenemos videos. Para comprobar estos dichos, mostraron a reporteros fotografías y videos de chats de WhatsApp, donde se ven videos en los que Fernando ya estaba con sus amigos después de las seis de la tarde. Ay, perro, si me parece, mira. Si me parece, güey. Dale un beso, dale un beso. Dale un beso. Dale un beso. ¿Dónde? En el carrito. De donde ocurrió el asesinato en la colonia Manguita, en Moroleo, donde la candidata Barragán celebraba su mitin, a donde la familia de Fernando Martínez asegura que estaba, en Lomas de Sempoala, en el municipio de Yuriria, hay una distancia de 40 kilómetros, una hora de viaje en auto. Sumado a esto, los familiares acusan que cuando la fiscalía llegó a la casa de Fernando a detenerlo, rompieron las cámaras de seguridad y se llevaron también a Carlos Martínez, su hermano. Pero no nos lo dejan salir, no lo dejan ver, no nos dicen qué está pasando, dicen que aquí se va a quedar, porque también lo pueden después vincular, o sea, ellos están haciendo más cosas para después ya achacarles más cosas cuando nada de esto es cierto. Nos voltearon la casa, relojes, todo, nos robaron, no nos importa a nosotros nada de lo que nos robaron, lo que nos importa es que no regresen a mis hermanos ya. Los familiares aseguran que las detenciones se hicieron sin una orden de aprehensión, por lo que también presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado. El presidente del Estado se dé cuenta de cómo trabaja su gobierno, de que la hija de la candidata se dé cuenta de cómo está trabajando todo para hacer justicia por su madre, que no lo están haciendo bien, y que el gobernador del Estado también se dé cuenta de cómo están trabajando aquí. Queremos justicia para Fernando Martínez. A 40 kilómetros de distancia habría estado este hombre y es la defensa que tienen a través de algunos videos que seguramente serán verificados por la autoridad.